Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo video informativo de Cruiser Kings 3. Tenemos un nuevo diario de desarrollo y oh my god, que diario de desarrollo. Creo que es de los mejores que he comentado en mi vida, o sea, en todo lo que llevo en Youtube. Yo creo que este estaría de los más top de diarios de desarrollo que he comentado, me parece exquisito. Va a ser un poco largo, supongo, no es que haya mucho texto, pero hay muchas cositas que ver. Entonces, vamos a tomárnoslo con calma, ¿vale? Es un diario de desarrollo sobre el arte de Cruiser Kings 3, sobre un poco el estilo artístico que han elegido tomar sobre el juego. Vamos a ver bastantes imágenes, vamos a ver algún video también. Y como digo, es una experiencia más visual que otra cosa. Así que lo que voy a intentar un poquito va a ser, mediante esta escena creo, no, mediante esta escena, perdón, ir destacando algunas cositas más tarde, ¿vale? Algunas imágenes y tal. De hecho, ¿qué cojones? Vamos a quitar mi careto para este diario de desarrollo. Hoy vamos a disfrutar simplemente, visualmente, de lo que es el diario de desarrollo. Sé que es un poco entretenido, se hace un poquito más aburrido si no me veis y tal, pero bueno, confiad en mí de que hay cositas que merece la pena ver. Y yo creo que así lo disfrutamos un poquito más, ¿vale? En fin. Nos hablan un poquito del diario del departamento de desarrollo de arte de Crusader Kings 3. Y nos hablan un poquito de lo que querían representar con el juego, ¿vale? Crusader Kings 3 es un juego muy, muy pensado en torno al roleplay, ¿vale? En torno a que los personajes tienen unas personalidades respecto a las que actúan en el mundo, respecto a las que les pasan cosas, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un elemento que han querido tener muy en cuenta, así que querían que los personajes representasen muy bien, pues, cositas, ¿no? Que un personaje sea distinto de otro, que pueda tener, pues, marcas, como estamos viendo aquí en este caso de este pobre hombre, una cicatriz. Y que tú veas personajes que no sean exactamente iguales siempre y que tengan sus diferencias visuales, ¿vale? Echamos ahora un vistazo a un poquito los conceptos, porque quería entrar también un poquito el tema del realismo, ¿vale? El realismo hasta el punto de que los trajes van a ir variando según la época en la que estemos jugando, ¿vale? No vamos a estar viendo las mismas, los mismos ropajes en los mismos personajes al principio de la partida que hacia el final de la misma. Entonces, se han tenido que asegurar bastante de que todos los vestidos, todas las vestimentas son realistas, pertenecen un poco a la época en la que surgieron, etcétera, ¿no? Entonces, ya estáis viendo aquí cómo, por ejemplo, se adapta de un concepto de artístico llegar a estar presente dentro del juego. Y nos dicen cosas de tema de realismo histórico hasta el punto de que habían hecho una pantalla de carga en la que aparecían unos girasoles muy bien pintados, pero que estos no llegaron a Europa hasta el siglo XVI, fecha que no está incluida en el juego. Y que, por tanto, pues, acabaron siendo pintadas las flores más tarde. Entonces, los personajes, como digo, tienen que representar cositas. Y, bueno, llegan a representar ropajes bastante, bastante variados. O sea, esta imagen es una absoluta fiesta visual, básicamente. Fijaros en esta señora, ¿no? Como pasa de un ropaje a otro. Y en este, ¿no? O sea, esto es espectacular, vamos. O sea, fijaros bien. No sé, me parece increíble, tío. O sea, lo que han conseguido hacer visualmente con este juego... Muy a tope, muy a tope. Vamos un poquito con las animaciones. Querían que el juego se sintiera vivo. Vale, así que vamos a poner animaciones. En este caso estamos viendo animación... Al consejo moviéndose. No sé si puedo subir la calidad de esto. Me temo que no. Pero, bueno, ya estáis viendo que los personajes como que respiran. Se van moviendo un poco. Interactúan con algún objeto. Dicen que van a... Los personajes van a estar generalmente en una pose que refleje un poco su estado de salud mental. O ya no eso, sino que refleje también, pues, su estado físico, ¿no? Si están heridos, por ejemplo, estamos viendo una celebración de una boda. Están ambos ahí contentillos, ¿no? Están ahí felices de que se lleve a cabo la boda. Bastante, bastante guay. Vale. Vamos ahora con eventos. Hay un montonazo de eventos. Hay unos fondos predefinidos que, de hecho, los han lanzado de forma independiente. Vale, los han lanzado de forma independiente. Voy a compartir mi pantalla para que los veáis. Los han lanzado de forma independiente y son descargables, ¿vale? Así que os dejaré los enlaces por la descripción por si os los queréis descargar. Vamos a ver alguno, ¿vale? Este, por ejemplo, ¿no? Están en distintos tamaños por si os los queréis poner de fondo de pantalla. Pero son preciosos, ¿eh? No, están súper bien hechos. Y esto ni siquiera son las pantallas de carga, ¿vale? Es algo que vamos a estar viendo simplemente de fondo en algunos eventos. Que apenas le vamos a dedicar tiempo a fijarnos. Son realmente bonitos, tío. Son realmente bonitos. Fijaros bastante en la iluminación. Cómo está puesto para que, según aparezcan los personajes, pues resalten, ¿no? O sea, que no estén simplemente... Porque yo estoy diciendo, joder, estas son las pantallas de carga. Están súper guapas, ¿no? Pero en verdad, digo, joder, están muy vacías. No creo que tengan personajes más tarde. Y luego me he fijado que, obviamente, estos eran los fondos de los eventos. Estos son muy, muy, muy chulos y que esto, pues, para miniaturas de vid y tal es perfectísimo. Muy, muy, muy chulo. Como digo, si os lo queréis poner de fondo de pantalla os lo dejaré por la descripción. Mapas. Mapas vacíos. Muy, muy bonito, tío. Y nada, simplemente quería enseñaros esto, ¿vale? Volvamos con el diario de desarrollo. Más eventos, como digo. Van variando. Un poquito según... Como estén. Fijaros las poses de los personajes. También, ¿vale? Todo esto va a ser... Va a ir variando. Los fondos un poco. Según la región del mundo en la que estemos. Vale. Vamos con las ilustraciones. Bueno, se han venido arriba con el tema de las pantallas de carga. Ya han decidido contratar a un artista que se llama Craig Mullins para que las haga. Vamos a ver un poquito de arte de Craig Mullins. Creo que es... Bueno, no sé si lo puedo ver. Es jodidamente... Es jodidamente percioso, tío. O sea, no puedo decirlo de otra manera. Ya se ve una pantalla de carga. Ya la estuvimos viendo. Un día, ¿no? Y... Es que no sé. Me quedo un poco sin palabras, ¿vale? Es un estilo de arte único, ¿cierto? Histórico, en cierta medida. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la bandera de Portugal. Pero bueno, también puedo hacer cosas como fantasiosas, ¿no? Esto sería una especie de reinterpretación de algo en Birmania, podría ser. ¿Vale? Batallas navales. Aquí se veía, por ejemplo, un pirata. ¿Vale? Es un estilo muy único. Os animo a buscarle por Google, si queréis. Por Google Imágenes, si os veis más tranquilamente las imágenes. Realmente increíble, tío. Me alegro que vaya a estar en Crusader Kings 3. Ya vimos una pantalla de carga. El otro día. Ya lo estuvimos viendo. Pero bueno, no sé. Se ve muy, muy bonito, tío. Es absolutamente increíble. Es absolutamente increíble. Mola mucho, mola mucho. Y tenemos ilustraciones únicas de eventos, ¿vale? O sea, hay ilustraciones como esta de aquí, por ejemplo. De una llanada de la caza. Una pasada de ilustración también. Si os paráis a mirarla tranquilamente. Es una absoluta pasada, tío. Y esto es solo de un evento, ¿sabes? En plan, es un evento que vamos a ver muy de vez en cuando. Simplemente si nuestro personaje es un cazador y tal. Y, tío, no sé. Que se han metido tanto curro en una imagen que vamos a ver tan poco. Hablan muy bien del juego, tío. Porque vamos a ver muchas cosas, sí. Vamos con las unidades, ¿vale? Aquí hay una mala noticia. Y es que no va a haber modelos de unidades de caballería en el lanzamiento del juego, ¿vale? Lo han pasado un poco... O sea, por lo bajín. Lo han dicho un poco por lo bajín y las cosas como son. Pero bueno. Las unidades... Los modelos de unidades van a tener tres tiers. Aquí estamos viendo, por ejemplo, dos modelos de unidades totalmente distintos que tienen tres tiers. Conforme pase el tiempo, conforme avancen tecnológicamente, van a ganar en sofisticación. Van a ser más sofisticadas. Y van a estar más cubiertas, ¿no? Como veis, están más... Tienen más armadura. Escudos más grandes. ¿Vale? Están más protegidas, ¿no? Y luego esto se va a ver un poquito con profundidad en los... En las batallas, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo una batalla en la que claramente un soldado le está dando una paliza a otro. ¿Vale? Fijaros. Las animaciones. Muy guapas. Y que se nota claramente quién está cobrando, ¿no? Quién está recibiendo. ¿Eh? Está muy, muy chulo, tío. Sinceramente. No sé. Estoy... Estoy hypeado ahora con esto, ¿eh? Las que veas como son. Pero bueno, aquí tenemos otra. Muy Total War, ¿no? Quizá. Esto es una absoluta paliza, vamos. Muy Total War, quizá, ¿no? Estas... Estas unidades, quizá. Sangre también. Es un juego violento, ¿no? Es un juego... Eh... Que no es para niños. Las cosas como son. Hay cosas un poco turbias, pero bueno. Vamos con los tiers de... Vamos con los edificios. Los edificios también tienen tiers. Básicamente los templos y las ciudades tienen dos tiers. Y los castillos y las murallas tienen cuatro, ¿vale? Y por supuesto van a variar visualmente según donde estemos en el mapa. No es lo mismo en Occidente que en la India que en el Tíbet. Bueno, van siendo distintos. Aquí estamos viendo los tiers de los castillos. Fijaos cómo van evolucionando. Muy chulis. Estamos viendo otros. Es que visualmente son distintos. Fijaos esta... Eh... Pantano, diría yo. Ciénaga o no sé qué es esto en realidad. Un... Un plano inundado. Se ve precioso, tío. Realmente creo que el terreno que peor se ve es en plan el que es llanura o el que es un pasto porque es como muy uniforme. Y apenas... No sé, aparte que esté como edificios ahí puestos al tuntún. O sea, por ejemplo, esta zona a lo que me refiero, ¿vale? Aquí estamos viendo cuatro edificios en algo que está bastante vacío en realidad. Pero aquí en cambio queda precioso, tío. ¿Veis este...? Bueno, no se está viendo bien, perdón. ¿Veis este... Esta aldea o este castillo no sé exactamente qué es. De aquí de la derecha. Queda perfecto, tío. Porque el terreno está lleno de algo, ¿sabes? El terreno está lleno de algo. Si en general esto estuviera lleno de... No sé, campos, carreteras, que hubiéramos, yo que sé, comerciantes... Algo así. Estaría como más vidilla. Entonces es quizá lo que menos me convence del juego de momento. Una de las cosas que menos me convence. También hay edificios únicos, ¿no? En el mapa y estamos viendo... Constantinopla, ¿no? En la Vía de Sofía, Santa Sofía. Tienen que hay algunos más complicados que otros. En plan el Palacio de Carlo Magno. Es bastante más... Está bastante más desarrollado que... Que, por ejemplo, una pirámide, ¿no? Es más complicado de hacer. Estamos viviendo la Meca. Se ve muy, muy bonito. Y le da un poco de gracia a estos terrenos que, como digo... En general no tienen mucho, ¿no? Bueno. El mapa, pues... Obviamente. Una cosa que querían conseguir es que dicen que en el CK2... La gente apenas utilizaba el mapa de terreno. Así que algo que han buscado un poco conseguir... Es que el mapa de terreno se pueda más o menos ver bien en casi cualquier mapa. De modo que sea más sencillo para el jugador gestionarse y tal. Como digo, esto se ve mejor, por ejemplo, ¿no? Viendo los... Los campos y tal, divididos en parcelas. Esta zona de aquí, con un bosquecillo. Pero esto es así... No sé. Son quizá los que menos me convencen, como digo. Aquí una zona un poco única, realmente. Se ve muy bonito. Esto es África, claramente. Muy, muy bonito. Esto es oasis. Medio del desierto. Más al norte esto. Fijaros la iluminación como cambia, ¿eh? Esta zona como más luminosa, donde pega muy fuerte el sol. A esta zona, pues, que está más al norte, ¿no? Más frío. Te transmite esa frialdad el mapa, tío. Yo creo que esto es Escandinavia. Te transmite esa frialdad, tío. Y eso mola también, ¿sabes? Que te entre por los ojos. Que te entre por la vista estas cosas. Está muy, muy guay. El mapa de papel ya lo habíamos visto. Vale, no hay mucho que decir al respecto. Creo que hemos comentado bastantes veces el mapa de papel. Así que no hay mucho que decir al respecto, ¿vale? Y, bueno, a nivel de interfaz dicen que han trabajado muchísimo en ello. Sobre todo teniendo en cuenta que es un juego muy centrado en el rol. Dicen que han tomado elementos de otros juegos de rol. Ahora es que no sé realmente qué puede hacer referencia. Claramente es distinta a la de Crusader Kings 2. Pero, bueno, de primeras yo diría que la información es bastante visual. Se ven bastante bien las cosas. Sin alejarse tampoco del todo de lo que hemos visto en Crusader Kings 2. O sea, que tampoco es una locura. Tampoco es un salto, quizá, de Titán. Además que esto complementado con dibujos de unidades, con información que nos dan. Por ejemplo, aquí el Rally Point, ¿no? ¿Dónde van a aparecer las tropas? ¿Cuánto van a tardar en aparecer? ¿Cuánto nos va a costar? Aquí un evento. Creo que aceptan nuestro matrimonio. Bastante chulo. Con esto. Y finalmente un poco los escudos de armas. Dicen que han llegado a un nivel de detalle enfermizo con los escudos de armas. Hasta el punto de que detalles pequeños como que al ganar la corona de Inglaterra, los normandos. Por ejemplo, la invasión normanda. Se la gana Guillermo, el conquistador. Pues cambia el escudo de armas. Por ejemplo, de Inglaterra. ¿No? O sea, eso está chulo. Que en algunos puntos del mundo se utilizaba ciertos detalles con los escudos de armas. Y eso lo han introducido también. Y que han mirado muchísimos, muchísimos libros. O sea, dicen que ha sido una locura. El trabajo que se han pegado detrás de los escudos de armas. Que van a ser muy adaptables. Que van a variar mucho. Dicen que sobre todo donde más se han centrado ha sido en Alemania, Francia y en España. Que es donde más información había posiblemente. Así que bueno, esto es todo. ¿No? Como digo, mirad el diario de desarrollo. Porque aquí abajo tenéis unos tips con las pantallas que he puesto. Con las imágenes compartidas antes. De los fondos de los eventos y tal. Que es una absoluta locura. Así que nada chicos. O sea, un diario de desarrollo absolutamente espectacular. De estos que te quitan el aliento. Como digo, muy muy visual. Os lo dejo como siempre en la descripción. Si queréis mirar las cosas más lentamente. Un poco con la mala noticia de que no hay unidades de caballería. No hay modelos de unidades. Yo creo que esto no se sabía hasta ahora. Pero bueno, tenemos... Yo creo que compensa la cantidad de cosas que hay a cambio. Bajo mi punto de vista. Tengo muchas ganas de ver más pantallas de carga. Del Cruiser King's 3. Tengo ganas de ver el trabajo que ha hecho el tal Craig Mullins. Y nada más chicos. Absolutamente una pasada este diario de desarrollo. Poco que decir. Que comparado con el que hemos visto hoy del EU4. Le da 300 patadas. Y estos son un poco los diarios de desarrollo que me gusta. En plan, porque hacen muy pocos estos paradoxes. Y realmente explican un poco la filosofía de diseño que ha habido detrás de todo. Te enseñan parte del desarrollo. De lo que hay de una cosa a otra. Y un poco como ha sido. Incluso los problemas que han tenido. Como nos hablaban por ejemplo de que una pantalla de carga. Había girasoles. Y era imposible que hubiera girasoles en aquel momento. Y esto es, no sé, este modelo. Porque es que esto, tío. Es increíble. Pues en punto de vista esto es un salto de gigante. Por parte de Crusher Trans 3. Que bueno que hay. Una cosa que decir. Por supuesto es que. El tema visual no lo es todo. Pero ayuda. O sea, es algo que va a estar ahí. Y que probablemente nos deleite continuamente a la hora de jugar este juego. Nada más chicos. Espero que os haya molado este diario de desarrollo. Como digo, lo tenéis en la descripción. Por si queréis mirar cosas más tranquilamente. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.